Hola a todos, me llamo Elsa, soy de Condor Kanki, Amazonas. Les cuento que desde que inició la pandemia, hubo muchos cambios en nuestra comunidad. Al inicio, todo parecía normal, porque en nuestro distrito no había casos, y las autoridades, las fuerzas armadas y las rondas cerraron todas las entradas. Pero poco a poco, han venido personas de otras regiones, y eso nos ha afectado y empezaron los contagios. A mí me gustaba salir a conversar y jugar con mis amigas, y tenía pensado salir a estudiar en un cepro cercano, a la vez que terminaba mi secundaria. Ahora, todo se ha suspendido. Me doy cuenta de que, desde entonces, mi rutina ha cambiado. Me acuesto tarde, porque me dedico a conversar con mis amigas por celular, y como me levanto tarde, a veces pierdo mis clases que recibo por radio. Incluso, ya no tomo bien el desayuno. O tomo desayuno escuchando la radio al mismo tiempo, pero veo que no está bien, porque no disfruto el desayuno, ni atiendo bien al programa. Y además, todo el día me siento cansada, y duermo cada vez que puedo durante el día. Mis padres se molestan conmigo, porque no les ayudo como antes, y mis profesores me han dicho que no estoy reportando las actividades que nos solicitan. Esto me preocupa, porque no sé si saldré bien preparada para seguir otros estudios. No sé qué hacer. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Ustedes qué piensan? No sé si saldré bien preparada para seguir conmigo. No sé si saldré bien preparada para seguir conmigo. No sé si saldré bien preparada para seguir conmigo. No sé si saldré bien preparada para seguir conmigo. ¡Gracias!